Nueva jornada en rojo para el IBEX35. El selectivo español ha retrocedido casi un 3% presionado por Repsol Telefónica y los bancos. Las caídas en la petrolera se producen después de que el petróleo West Texas registra ayer la peor jornada de su historia. Llegó a caer más de un 300% hasta tal punto que cerró un negativo. Parece descabellado, pero se pagaba por comprar barriles. La negativa situación del crudo también está presionando Wall Street, que al cierre del mercado europeo está dejándose cerca de un 2%. Pero no todo son noticias negativas. Dentro del IBEX han destacado las subidas de Grifols y Enagas, que han avanzado un 6% y un 3,5% respectivamente. Ambas compañías tienen algo en común. Han presentado esta mañana los resultados relativos al primer trimestre de 2020.